Estamos con la jugadora de Rosero Central, Valentina. Primero, impresiones de esta victoria ante Lanús en condición de visitante. Bueno, primero saludos a todos y todas del otro lado y bueno, nada, sabíamos que era un partido duro, lo trabajamos bien en la semana y sabemos que cada rival que nos toca va a ser una final, entonces salimos a jugarlo de esa manera y bueno, nada, fue un partido difícil, por ahí nos costó un poquito abrirlo, pero cuando lo logramos pudimos desplegar nuestro juego y bueno, llevarnos los tres puntos. Hiciste un gol de penal, estabas decidida donde patearlo? Sí, 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 ya iba decidida y bueno, nada, justo cuando estaba por patear, vi que la arquera se movió hacia el otro lado entonces nada, también un poquito me facilitó ahí, así que nada, pero sí estaba decidida ahí. Si te preguntaría, ¿cuál es el secreto, la clave que tiene Rosero Central para este convencimiento de que pueden ir por el título? ¿Cuál es? No, bueno, yo creo que es un trabajo muy grande, un trabajo interno de, como te decía, jugar cada partido como una final de estar convencida de que lo podemos hacer, de que lo venimos demostrando partido a partido y bueno, nada, es dentro de la cancha, trabajando día a día en los entrenamientos y también mucha parte de creer que lo podemos hacer y bueno, está en nuestra cabeza firme el objetivo. Usualmente los penales lo patea Coronel, ¿le hablaste, le diste algo? Sí, no, en realidad creo que la que se sienta confiada últimamente estaba pateando, últimamente tuvimos muchos penales también generados por nuestras jugadoras y bueno, fuimos cambiando un poco ahí y bueno, nada, yo estaba decidido que si había uno lo iba a patear así que bueno, ahí agarré la pelota y fui nomás. Previo a jugar independiente, nació un rumor de la chiroleta, luego de contra el rojo, ya no era un rumor, era una realidad y ahora, ¿qué es? No, bueno, la verdad que, nada, como te decía, es puro trabajo, trabajo de todos, o sea, tanto de las jugadoras, de mis compañeras que, nada, dejan todo dentro de la cancha y lo venimos demostrando y también tanto trabajo del cuerpo técnico, de todos, es un conjunto y, nada, estamos creando este grupo, esta familia, así que nada, creo que viene por ahí también, así que bueno, nada, muy contenta. Ahora pensar en San Lorenzo, ¿no? Sí, obviamente, bueno, se disfruta, se disfruta el triunfo, se disfruta ganar así y en el momento en el que estamos, pero también estamos bien con los pies en la tierra y nada, la cabeza en el objetivo, como te decía y, nada, obviamente ya a partir de mañana pensar en el partido de San Lorenzo que también sabemos que va a ser un rival duro y, bueno, que lo vamos a ir a jugar como una final. Valentina, felicitaciones por el gol, por el triunfo, van primero hasta lo que pasa en el partido independiente de Boca, pero van primero en la tabla y, bueno, muchas gracias también al cuerpo de prensa de Rosario Central por permitirme la entrevista. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande.